Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa, a este nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional, y le doy la bienvenida a este espacio que habitualmente compartimos de reflexiones, de charlas, de pensamientos. Y en esta oportunidad quiero hablarle de algunas de las características personales que le van a permitir hacer todas estas cosas que venimos mencionando en otros programas, cuando lo invitamos a su transformación personal, y le decimos esto de cambiar su manera de pensar, sus paradigmas, sus creencias, y usted se preguntará, bueno, pero ¿por cuáles? ¿Cuáles serán las características que puedo elegir, transformar? ¿Cuáles son aquellas condiciones personales o particulares que puedo llegar a desarrollar para poder ir logrando mayores desempeños y a su vez ir conquistando nuevos logros? Bueno, hoy les voy a hablar de eso, de ocho características personales que le van a permitir a usted mirarse desde un lugar de mirarse a uno mismo, con una mirada introspectiva, esto significa mirarse hacia adentro, de qué estamos hechos, qué nos constituye. Algunos de los puntos que les quiero compartir en este programa tienen que ver con su pasión, tienen que ver con el trabajo, con el enfoque, con las ideas, con el empuje, con la concepción de cuánto puedo mejorar, también cuánto puedo servir, y sobre todo hablar de la persistencia, esto de poder sostener los procesos de transformación. Permítanme entonces hablarle de estas ocho características que sugiero que se las traigo como una puerta de acceso no son las únicas, ni están ordenadas por prioridad, por importancia, son simplemente como características sueltas de las tantas que usted puede tener en cuenta, considerar, apreciar, reflexionar de su propia vida. Creo que la pasión es uno de los puntos importantes de nuestra vida. Mire, si usted hace las cosas por obligación, el resultado que va a obtener va a ser de un determinado nivel, de un determinado, sobre todo, nivel de satisfacción. Usted, cuando hace las cosas apasionadamente, se nota la diferencia. Lo nota no sólo en los resultados, sino que lo nota usted mismo en su interior, en su estado de ánimo, en la forma que usted se siente interiormente. Cuando usted hace las cosas apasionadas parecería ser que no se cansa, parecería ser de que no pasa el tiempo, parecería ser de que no es un trabajo, sino es algo que usted disfruta, parecería ser de que encuentra como cierta conexión con un fluir, con un conectarse con sus propios recursos. Bueno, cuando a usted le pasan todo ese tipo de cosas, créame que está haciendo alguna actividad que lo apasiona. Si usted, por ejemplo, dice, me apasiona pintar cuadros, y a la segunda o tercera pincelada se aburrió y le recomendaría que chequee si es su pasión. Si usted dice, me apasiona hablar con la gente, y después de 15 minutos de estar hablando con las personas, usted se siente aturdido, yo le recomendaría que chequee su pasión. ¿Lo ven? Porque la pasión tiene que ver con este conectarse con nuestros propios recursos, con nuestra propia esencia. En algún programa hablamos del para qué de nuestra existencia, el propósito de nuestra vida. Lo hemos hablado en nuestros programas y que tiene que ver con este conectarse con los recursos. Y cuando nosotros nos conectamos con los recursos, evidentemente, nos conectamos con los que nos apasiona. Y usted se va a dar cuenta que hay alguna actividad que lo apasiona por estas características que le decía, ¿no? Porque lo puede hacer durante mucho tiempo y no sentirse cansado, sentir que fluye, sentir que se conecta con sus recursos, sentir que está en un espacio de felicidad, sentir que no pasa el tiempo, incluso más, hasta podría hacerlo sin que se lo paguen, porque lo hace porque lo apasiona. Muchas de nuestras pasiones están en el ámbito del esparcimiento, están en el ámbito de la recreación, del entretenimiento. Pero muchos de nosotros encontramos en nuestra propia pasión nuestra manera de ganarnos la vida, nuestro estilo de vida. Así que lo animo a que tenga en cuenta cuando usted quiera pasar por un proceso de transformación, cuando usted quiera lograr alguna cosa diferente en su vida, que tenga en cuenta este aspecto, la pasión, la pasión por lo que hace, la pasión de cómo vive su vida. Otro aspecto importante, al menos lo es importante para mí, ya que vengo de una familia de trabajadores, es poder entender el concepto que usted tiene de trabajo. Porque a mí me gusta progresar, soy una persona ambiciosa, que le pido más a la vida, pero también le doy mucho más a la vida, y que intento ir mejorando, no solo en mi desarrollo personal, sino también en la consecución de los logros, ir conquistando mis propias metas. Soy una persona que busca ir para adelante con esta ambición de ir paso a paso siendo mejor persona cada día, y también logrando ciertos bienestares, si se quiere materiales, día a día. Cuando pensaba en esto, en cómo lograrlo, pensaba automáticamente en el trabajo. Desde mi concepción, en mi paradigma, desde mi escuela, de lo que yo aprendí, no hay otra forma de generar ingresos que no sea trabajando. Y yo he logrado conjugar el trabajo con la pasión. Por lo tanto, la palabra trabajo para mí se diluye, se queda a la sombra de lo que significa hacer algo apasionadamente. Pero si no es su caso, si a usted le toca trabajar en algo en lo cual no se siente apasionado, pero necesita ese trabajo, lo necesita para progresar, lo necesita para llevar el sustento a su casa, lo necesita como una fuente de ingreso, lo necesita por una cuestión de jubilación, de pasatiempo, de pensar al futuro, por todas las razones que usted considere necesarias, el trabajo es el mismo. Lo que cambia es la manera en que yo veo el trabajo, la manera en que yo me relaciono con ese trabajo. Por lo tanto, si usted quiere hacer un proceso de transformación importante en su vida, poder chequear, poder repasar, poder rediseñar cómo me vinculo yo con el trabajo, le puede dar una puerta de acceso importante para trabajar a lo mejor más inteligentemente y no un trabajo tan duro, para chequear, por ejemplo, cuáles son las relaciones que usted tiene en el trabajo y para qué trabaja, para poder entender qué significa el trabajo para mí, cuál es el modelo que tengo de trabajo, y en algún punto poder chequear de qué cosas me apasionan de mi trabajo, porque a lo mejor en este proceso de reflexión se encuentra con que hay aspectos de su trabajo que lo apasionan y desde ahí conectarse de una manera diferente. Por lo tanto, si usted quiere hacer procesos importantes de transformación en su vida, chequee su pasión, chequee su trabajo. Y también es importante tener un foco, enfocarse en un logro, en un objetivo, en una meta, pero enfocarse en la jubilación. Estoy enfocado en la jubilación, perfecto. Estoy enfocado no en el trabajo, sino en lo que el trabajo me permite hacer, que generar ingresos y a través de esos ingresos el bienestar para mi familia, listo. Enfóquese en el bienestar de su familia. Me enfoco en los proyectos que puedo lograr, me enfoco en que tengo recursos para mi microemprendimiento, me enfoco en lo que usted se quiere enfocar, estimado oyente. Pero busque un foco. Busque mirar, enfocar, direccionar su vida hacia una determinada dirección, hacia un determinado punto de llegada, para que todo lo que usted haga en el presente, aquí y ahora, tenga algún sentido. Porque si no se va a encontrar haciendo, trabajando, y no saber muy bien para qué. Y otro de los aspectos importantes que aparece en juego ahora es, si estoy enfocado, trabajo y me apasiono, lo próximo es tener ideas. Porque si no aparece algo en qué enfocarme, aparece la necesidad de poder crear ideas, de desarrollar esta capacidad creativa que todos las tenemos. Y empezar a pensar qué es lo que me está faltando en mi vida, qué quiero lograr en mi vida, y para eso aparecen nuevas ideas innovadoras, creativas, desafiantes, prometedoras, que me permitan lograr apasionarme. Si esta nueva idea está conectada con el trabajo, con la pasión, y que me permita hacer foco, evidentemente que es una idea bienvenida a su propio estar siendo en la vida. Y una vez que usted tiene toda esta ecuación armada, va a necesitar, usted sabe qué, empuje. Va a necesitar determinación. Va a necesitar decir esto que estoy diciendo que quiero lograr. Preguntarme realmente si lo quiero lograr. Yo le preguntaría, ¿cuánto quiere realmente esto que dice que quiere? Porque muchas veces decimos, sí, yo quiero tal cosa. Pero te apasionás, ¿te enfocás con eso que querés? ¿Le pones el empuje, la garra necesaria para que eso ocurra en tu vida? Porque si no está pasando eso, probablemente esté faltando empuje. El empuje, entiéndase, como impulso, que es una característica, como esta predisposición para ir hacia un determinado objetivo. Está vinculado, evidentemente, con el esfuerzo, está vinculado con el trabajo, está vinculado con experiencias anteriores de logros, porque en función del empuje que tuvo, bueno, logró cierto resultado. Está vinculado a todo eso. Pero muchas veces nosotros vinculamos al empuje con sacrificio. Y entonces ya, bueno, nadie se quiere sacrificar. Entonces dejan de empujar. Y el empuje tiene que ver, no tiene que ver con el sacrificio, con esta connotación negativa que tiene la palabra sacrificio de pérdida. Si no, estamos hablando de apretar los dientes, de tener la actitud de ir por más. El empuje es importante para que cambios importantes, significativos, ocurran en su vida. Si usted no tiene la determinación, por mucha idea creativa que tenga, por mucho que se vincule con el trabajo, con lo que lo apasiona, y por mucho que esté enfocada en lograr un objetivo, no va a ocurrir porque necesita del empuje. Y una vez que tenga el empuje, va a necesitar de qué? De la persistencia, de la constancia. Va a necesitar la capacidad de sostener procesos. La transformación personal es un proceso en el que usted elige una nueva manera de estar siendo en el mundo. Y para eso no alcanza con tener una nueva idea, no alcanza con estar apasionados, ni con tener el empuje inicial para salir de la inercia en la cual se encuentra. Va a necesitar ser perseverante, va a necesitar sostener sus procesos de transformación. Muchos de estos procesos requieren de tiempo, de mucho tiempo. Hablamos de meses, de semanas, meses, incluso años. Imagínese si tengo el empuje inicial y después no lo sostengo con perseverancia. Ese proceso no se concreta. Y todo aquello que elaboré, aquella conexión que tuve con mi pasión, lo hice a través del trabajo, me enfoqué, diseñé un plan de acción, no lo pude sostener, ¿por qué? Porque no tuvo la persistencia. Necesita perseverar, estimado oyente. Necesita perseverar, necesita sostener el proceso de transformación que usted elige y en el cual usted se compromete, con el cual usted se compromete. Y para eso es importante tener en cuenta otro aspecto que le comparto que puede ser importante para su proceso de transformación, que es la capacidad de mejorar. Nuestra capacidad de mejorar es algo innato, es algo que tenemos ya en nuestro propio ADN. De hecho, no somos hoy el ser del hombre de la caverna. Nosotros hemos ido evolucionando porque tenemos una capacidad innata de desarrollarnos, de ser mejores y de mejorar lo que hacemos, de mejorar lo que somos. Claro que lo podemos ir cambiando. Por lo tanto, un elemento importante, sumamente importante, que usted puede tener en consideración es que usted tiene la capacidad de ser mejor persona, de ser mejor trabajador, de ser mejor hijo, de ser mejor padre, de ser mejor compañero de trabajo, de ser mejor deportista, de alimentarse mejor, de vivir mejor sin tantos niveles de estrés. Usted tiene la capacidad de ser más feliz. ¿Por qué? Porque puede mejorar. Y una de las palancas que a mí me gusta utilizar en la vida diaria para poder ser mejor tiene que ver con el servicio. Hay una frase que leí hace un tiempo que decía, el que no sirve, no sirve. Y esto, más allá del juego de palabras, hace referencia a que las personas que no le dan sentido a su vida desde el servicio, son personas que no tienen demasiada utilidad en la vida. Suena cruel y lapidario por ahí decirlo de esta manera, pero muchas veces las podemos, nos podemos dar cuenta del significado cuando las ponemos en un alto contraste, como en un péndulo, ¿no? Van de un punto de total ignorancia y transparencia a un punto de darse cuenta, de absoluta conciencia. Y es ahí de donde le traigo esto de servicio y de no servir. Desde mi concepción, el servicio es como algo transversal en nuestra vida. Es una razón de ser. Lo que yo hago, que me apasiona, tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con brindarse, con vaciarse, con dar lo mejor, con entregarse, con ponerse a disposición de otra persona. Ahora, porque si no servimos, no servimos. ¿Me explico? Entonces, lo animo a que usted revise qué tan servicial está siendo en la vida, qué tanto servicio está siendo usted en su vida. Todas sus características, sus cualidades, sus dones, su talento, créame que lo está poniendo al servicio de algo. La pregunta es, si usted es consciente. Si usted se está dando cuenta que todas sus características, sus potencialidades, sus virtudes, sus dones, su talento, lo está poniendo al servicio de lo que lo está poniendo. Porque si usted no ha tomado conciencia, es porque no está presente aquí y ahora. Ya lo hemos conversado en otro programa. La importancia del aquí y el ahora. ¿En dónde está su cabeza puesta que no se está dando cuenta de que todo su ser está puesto al servicio de algo que a lo mejor usted no elige? Y, ¿qué hacemos si esto pasa? Tomar conciencia. Jean Porzartre habla de que nosotros somos prisioneros de nuestra libertad. Nunca vamos a ser libres de poder elegir. Nunca. Nunca vamos a poder escapar de ser personas libres. Y si usted está donde está, y usted está poniendo toda su manera de ser al servicio de algo que todavía no se dio cuenta, y bueno, es un buen momento para empezar a ejercer nuestro espacio de reflexión y nuestra capacidad de elección y nuestra responsabilidad de poder elegir en dónde hago lo que hago. El servicio, estimado oyente, es uno de los puntos, desde mi mirada, más importante de nuestra vida. Hemos venido a esta vida para servir. Hay muchísimas formas de hacerlo. Le diría más. Si hay 7.000 millones de personas en este mundo, hay 7.000 millones de maneras de servir. Y usted tendrá la suya, particular, única, irrepetible, singular. Esa será la manera en que usted encontró para fluir, para conectarse con sus recursos, para servir. Pero créame que para mí, y espero que para usted que me está escuchando, la palabra servicio sea una palabra a la cual respete, sea una palabra con la cual se identifique, sea una palabra que lo represente. sea una palabra que lo describa, que lo defina. Cuando hablemos de servicio, pensemos en usted. Sea una palabra que le dé sentido a su vida. Estimado oyente, servir es lo que, al menos en mi vida, le ha dado sentido a lo que hago. Porque servir me ha conectado con mi trabajo, por ejemplo. Pero antes de mi trabajo me conectó con mi pasión. Cuando hice uno de los procesos más largos y más significativos de transformación en mi vida, me encontré cuestionándome en todo, en el trabajo, en el lugar en que trabajaba, en mi familia, en las relaciones que tenía con mis hijos, con la madre de mis hijos, me encontré reflexionando sobre quién era yo y cómo me vinculaba con mí mismo, y revolucioné mi mundo. Lo revolucioné, lo di vuelta como una media. Di vuelta creencia, di vuelta paradigma, di vuelta la manera que tenía de pensar. Creé pasado, lo creé. ¿Cómo voy a crear el pasado? Sí, creé el pasado, porque empecé a hacer y a tener una nueva mirada, y a declarar y a narrar nuevas historias de mi pasado, que me permitieron interpretarlo de una manera mucho más poderosa, mucho más productiva. Di vuelta mi historia, gracias a que me entendí de que estoy para servir. Entendí que estoy para servir desde mi pasión. Entendí que estoy para servir desde mi pasión a través de mi trabajo, de lo que hago. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Entendí de que puedo mejorar, de que necesito emprender, empujar, tener esta iniciativa del empuje inicial para poner en marcha mis proyectos. Entendí de que era importante que esos proyectos los tenía que sostener con perseverancia, y de que esa perseverancia se podía mejorar y me iba a hacer a mí mejor persona. Aparecieron nuevas ideas en el camino. Aparecieron nuevas maneras de mirar el mundo, de poder entender cómo me relacionaba con él y de los resultados que podía alcanzar. Y esto no termina acá, porque considero de que estoy empezando recién a hacer servicio. Después de casi un proceso que a fecha de hoy diría que me ha llevado unos 15 años o 16, puedo decir de que estoy empezando a entender y a dimensionar lo que significa servir. Por lo tanto, querido oyente, lo animo. Lo animo a que se enfoque en el servicio. Lo animo a que se enfoque en hacerse cargo de su propia vida, de ser responsable de sí mismo, de ir por aquellas cosas que lo apasionan, de enfocarse en el trabajo, de servir, de tener nuevas ideas, de entender de que usted puede ser mejor persona, más allá de la edad, del sexo, de la identidad sexual, del lugar, de la ciudad, del tiempo, de la historia, más allá de todo eso, usted es un ser humano preparado, diseñado, para ser mejor cada día. Solo necesita entender de que el servicio es una de las puertas de acceso más importantes que le va a dar la vida y comprender de que a través del trabajo, de nuevas ideas, del empuje inicial y después de la perseverancia para sostener el trabajo con pasión, es lo que le va a ir permitiendo a usted empezar a transformar su manera de ser en el mundo y a partir de ahí lograr lo que quiere lograr. Estimado oyente, lo animo a que usted comience sus propios procesos de transformación. Lo animo a que sostenga aquellos procesos de transformación que ya inició y si ya terminó, lo animo a que comience otros porque mientras estemos con vida, mientras, como dice Jorge Drexler, el corazón siga pulsando, nos mantenga con vida, mientras la sangre circule por nuestro cuerpo, vamos a tener la posibilidad de ser mejores personas. Y lo que hacemos como coaches ontológicos es precisamente entrenarlos para que eso suceda, entrenar su manera de ser. Lo animo a que sea responsable de su vida, que timonee su barco y que elija el puerto de destino al que quiere llegar. Muchas gracias por haberme acompañado en otro programa más, muchas gracias por haberle dedicado su tiempo a esta conversación y lo animo a ir por más para una mejor manera de vida, una mayor manera de vida. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo programa de Hablemos de Posibilidad. Un fuerte abrazo, nos vemos.